Así es, felices por esta nueva edición de lo que es la maratón, la más linda maratón de Córdoba que es la maratón de tápita y papeles, organizada por la Asociación del Hospital Infantil y que podamos volver a hacerlo después de haber pasado por esta pandemia que no ha dejado muchos saldos negativos pero que no nos ha alejado de este objetivo de seguir, de este objetivo que te diría que ya es estructural de la gestión de nuestro Intendente Martín Sallora del primer día, fomentar la economía circular, fomentar un mundo más sustentable y que desde la salud municipal podamos estar participando y llevando este concepto para que los niños que vengan de toda la provincia a nuestro hospital y que ellos también se sumen a esta actividad. ¿Sorprendido por la aceptación de la gente y cómo se acercó? La verdad que no, la verdad que no porque es un evento muy tradicional del hospital infantil veo que los niños son los que más se están sumando y adaptando y nosotros venimos trabajando ya con los ecolentes por ejemplo y vemos la aceptación, recién se me acercó una mamá hablando que son una de las alegrías que te da la gestión de que los ecolentes ya había pasado por distintos lentes este niño y que los ecolentes eran los lentes que más le estaban durando y feliz, feliz con sus lentes. Entonces, que cuatro tapitas que podrían estar ensuciando nuestra ciudad que podrían desembocar en un río, en una laguna y en el país podrían estar yendo a contaminar el mar que hoy vuelvan en un anteojo que es parte de un programa de nuestra municipalidad que detecta a los niños que no ven y les lleva una solución sanitaria y económica la verdad que nos pone muy felices. ¿Cuánto estiman? No sé si tienen un número. ¿Cuánto estiman juntar? No he hablado con respecto a eso todavía con la gente de la asociación pero sí que estaban superando lo que planificaban para, no hablen en monto de kilos pero sí que están superando las expectativas. Contarles que tenemos puentos saludables en donde los chicos también están llevando así información de cómo tener una alimentación saludable una merienda y un desayuno saludable que tenemos el ecocanje en donde traemos las tapitas y los papeles a través del COIS se pueden llevar una cartuchera un portacelular bueno, juguetes distintos juguetes y es todo parte de un círculo virtuoso en donde la gente ve a dónde va a parar las tapitas a dónde va a parar el tapel cómo vuelve a través de distintos elementos que son fundamentales y si vuelve a través de la salud para mejorar la calidad de vida o la agudeza visual mucho mejor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!